¡Suscríbete al canal! La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC en la localización de costales con posible cocaína. Estamos hablando entonces de que esto se da específicamente en el sector del recinto portuario en Pornac, esto es en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval. Este contenedor donde se trasladaban los costales que posiblemente tienen paquetes con cocaína, estamos hablando que venían de Cartagena, Colombia. Son rectangulares, esto da ya la pauta, llamar a los expertos del SGAI para hacer la prueba de campo, por lo cual se determinará si va a dar presuntivo positivo para cocaína o qué es el resultado que va a dar. Hay que recordar que en algunas otras ocasiones se han dado situaciones de que parece ser cocaína, sin embargo se demuestra que es pasta para hacer cocaína o se da algún tipo de situación, la cual de todas formas es un ilícito que incauta a la Policía Nacional Civil. El oficial Pablo Castillo de la Policía ya ha dado a conocer entonces de que este es un golpe más, no se sabe cuántos kilos podrán ser, esto va a ser conforme se lleve a cabo el procedimiento, pero a través de T13 Noticias le estamos llevando la primicia de lo que se está registrando ahorita en Puerto Barrios y Zaval. Buenas noches compañeros. Buenas noches para usted también, Samuel Orozco, se espera que en poco tiempo haya en ese lugar personal del Ministerio Público y este operativo podría finalizar hasta las primeras horas de mañana, así que muy atentos también a las redes sociales. Es noche de lunes, amigo televidente, recuerden unos minutos, vamos con su segmento favorito.